¡Súper Colchones presenta el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero! María Luisa, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Omar. Un gusto saludarte pues aquí ya lista con la información de los espectáculos. Bastante, ¿no? Así es. Fíjate que esta semana, además de que arrancó el palenque, pues también está la Feria Internacional del Libro. Sí, hay actividades para todos los gustos en la capital. Ahí no se puede quejar. Y hasta para los niños que eso me encanta. Ah, pues adelante, te escuchamos. Pero fíjate que les quiero platicar también que se presentó en la Feria del Libro con un lleno total Faridik. Él impartió una conferencia construyendo un sentido, la cual fue un verdadero éxito al contar con una amplia asistencia de jóvenes que se dieron cita en el escenario principal frente al Instituto Mía en esta Feria Internacional Culiacán 2023. Él es escritor, creador de contenido digital y conferencista originario de Monterrey y abordó temas principales como la muerte, el sentido, el amor y el ser, donde partió de su experiencia con la pérdida de un ser querido, su hermano, y cómo a partir de ello inició su fase de duelo, llegando a comprender en este proceso cuál es el sentido de la vida, la fragilidad de los seres humanos, lo efímero de la vida y cómo todas las personas pasan por procesos de transformación a lo largo de su existencia. Fueron también ejes abordados por Farid, quien habló sobre la paradoja que resulta ser el aceptar lo inaceptable, lo que está fuera de control de los seres humanos, para soltar y así poder crecer. También precisó la importancia de hacer consciente que todos los seres humanos tenemos la oportunidad y el poder de cambiar las circunstancias actuales para forjar un futuro distinto y mejorar. Esto, la verdad que fue un gran mensaje para todos los jóvenes que estuvieron ahí presente, así que también en esta ponencia él recitó algunos de sus poemas, el dolor del duelo, renuncio, bueno, sin duda un chavo bastante, bastante versátil, así que él, pues aquí deleitó a la gente con esta experiencia de vida que él tiene, a la gente le encantó, vamos a escuchar un poco de lo que él compartió en esta conferencia. La verdad es que el ser invitado a este tipo de eventos me honra mucho porque son eventos con los cuales me gustaría asociarme, con los que me gusta asociarme, es un evento que toma de la lectura, que siempre he creído que a través de la lectura no puede emanciparse, aprender cosas nuevas, información que te viene siendo útil para encaminar, para promover la imaginación, para construir un sentido, entonces la verdad que me hayan considerado para esto, representa una verdadera honra. Ahí está lo que sucedió en esta conferencia en la Feria Internacional del Libro, en otros temas les quiero platicar de Travis Kelsey, este jugador de fútbol americano, actual novio de Taylor Swift, que ahora ha sorprendido y ha logrado lo que jamás se hubiera imaginado, ser número uno en iTunes, él es deportista y como que ¿por qué tendría que estar él en estas listas? Este efecto que ha ocasionado el ser novio de Taylor Swift, que es un artista que parece que está como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, pues resulta que su novio en compañía de su hermano hicieron un dueto, Jason Kelsey, un dueto que forma parte de una colaboración para un segundo disco navideño, a Philly Special Christmas, donde ellos grabaron esta canción que lanzaron apenas el pasado 15 de junio, la canción se llama Faith Daily of Philadelphia, y bueno la canción se ha colocado ya en número uno, una canción muy muy escuchada, me sorprende porque no sabía que también tuviera estas habilidades para el canto, así que se atrevió y pues ahí está, esta canción que ha tenido tanto tanto éxito, ya la pueden escuchar y más en esta época ya previa a la Navidad. También les quiero contar de Araceli Arámbula, Luis Miguel ya está aquí en México, inició esta semana su serie de conciertos en Monterrey, ella interpuso una demanda porque ella quiere que Luis Miguel se presente con sus abogados, que vaya ahí directamente con el juez, él obviamente no quiere asistir, además la fecha que le solicitaron que se tenía que presentar coincidía con los conciertos que él tuvo en Monterrey, fue su abogada Raquel Aguirre quien habló a nombre de su representado y dijo que Luis Miguel siempre ha tenido la intención de convivir con sus hijos, sin embargo es la misma Araceli quien lo ha impedido, ya que también dice que los hijos de Luis Miguel, Miguel y Daniel fueron invitados a la boda de su media hermana Michelle Salas en Italia, pero que no se les permitió acudir, además dice que Luis Miguel entregó el doble de dinero que les tenía que depositar a sus hijos, y que no han cobrado porque Araceli Arámbula no ha querido recoger esos 25 millones de pesos, que ella dice pues no, no los voy a recoger, entonces ya que asegura a la abogada que Luis Miguel les deposita 12 mil 500 dólares al mes a cada uno, unos 215 mil pesos para cada uno de estos chicos, vamos a ver en qué termina esta historia, él tiene interés de verlos y Araceli pues no quiere, así que sin duda se pone todavía más complicada la situación. Hace algunas semanas les comentábamos que los globos de oro estaban así en la cuerda floja debido a esta huelga que mantenían los actores, pues afortunadamente esta huelga terminó y ya se anunció que será el 11 de diciembre cuando se den a conocer a los nominados para esta gala que se va a llevar a cabo el 7 de enero y será transmitido por la cadena CBS, es la edición número 81 y por primera vez contarán con categorías de éxito cinematográfico y de taquilla que me atrevo a decir seguramente será Barbie la ganadora. También en otros temas les voy a platicar acerca de Jimena Pérez, Jimena Pérez es esta quien fuera conductora de Ventaneando, esposa de Rafa Sarmiento que es hermano de Atala Sarmiento, ellos se fueron a erradicar a España hace ya un par de años porque tienen un pequeño que tiene un, está en el espectro del autismo y para que recibiera mejor tratamiento y terapia se fueron a erradicar a España y ella anunció en un video en su cuenta de Instagram que está libre de cáncer, una noticia que sorprende porque no nos habíamos enterado que estuviera en este proceso, ahí cuenta que fue desde el mes de abril que le hicieron esta detección, que en mayo le realizaron una operación, que en junio o julio inició las quimioterapias y que afortunadamente ya sonó esta campanita y esto lo comparte con todas aquellas mujeres que bueno es algo que a cualquiera nos puede suceder, sí me sorprendió mucho la noticia, se le ve con mucha fortaleza, con muy buen ánimo, en compañía de la familia que es de gran importancia y de gran ayuda en estos momentos, así que nos da mucho gusto que Jimena Pérez se encuentre muy bien y sobre todo que comparta también esto que vivió con tanta gente que la seguimos y que las mujeres pues tenemos que ver estos testimonios también de otras mujeres que han pasado por esta situación que sirven de ejemplo para muchas también para recordar que una detección oportuna hace la diferencia. En otros temas les quiero contar de Shakira que brilló en los premios Grammy y este lunes va a arrancar el juicio en España por esta defraudación que ella hizo supuestamente al fisco por 14.5 millones de euros y aquí habrá 117 testigos que van a dar su testimonio a favor de Shakira, obviamente están los hermanos José y David Muñoz que forman parte del dueto musical Estopa, estará su ex Antonio de la Rúa, también Maná de Maná, Fernando Olvera, hay vecinos, hay compañeros, amiguitos, papás de los compañeritos, de los hijos de la escuela, a donde ella iba a lo mejor a comprar un café, al restaurante, quien le cortaba el pelo, el chofer, o sea, aquí van a dar su testimonio a todo mundo. Se espera que Shakira pueda subir al estrado al inicio o bien lo podrían dejar a la parte final, pero se dice que están esperando que sea ella la primera que declare. Sin duda esto va a ser muy, muy mediático, va a arrancar el lunes y podría extenderse durante 12 sesiones hasta el 14 de diciembre. Vamos a ver en qué termina esta historia, ya que estamos hablando de asuntos legales. Ingrid Coronado, después de un año del fallecimiento de Fernando del Solar, el papá de sus hijos, ha interpuesto ya por fin una demanda en contra de Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, porque recordemos que ellos vivían en un departamento que estaba a nombre de Ingrid. Al fallecer Fernando, pues esta señora no se quiere salir, se quiere adueñar de esto, y obviamente dice Ingrid, es el patrimonio de mis hijos, y no me parece justo, así que ya inició esto de manera legal. En otros asuntos, Paul McCartney estuvo en México esta semana con un éxito impresionante. Aquí se nota cómo la gente sigue disfrutando a todo lo que tenga que ver con The Beatles. Ellos fueron de los integrantes que siguen vigentes, como Ringo Starr, que también anunció que tendrá presentaciones en nuestro país, pero hasta el siguiente año será el 5 y 6 de junio, primero había anunciado una fecha y debido a la alta demanda, pues dijo una fecha más y tendrá también dos fechas, al igual que Paul McCartney, que acaba de estar aquí en nuestro país, así que seguro también será un éxito rotundo. Por hoy estoy aquí en los espectáculos, que tengan excelente fin de semana. Regreso contigo, Mar. 80 años de Paul McCartney. Y míralo como si nada. Sigue llenando auditorios. Oye, y hasta Lenny Kravitz vino a verlo, entre muchas otras personalidades. 80 años, increíble verle la vitalidad en el escenario. Y se sigue viendo con un porte, con una elegancia, por eso es Sir Paul McCartney. ¿Verdad? Exacto. Muchas gracias, Mara Elisa. Buen día. Buenos días. Los espectáculos. Supercolchones presentó el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero.